Vamos a ir caminando y desarrollando las 5 de laucha y vos, algunas te van a gustar y otras creo que te van a generar polémica. Vamos con la primera noticia del día de hoy, viernes, noticias no chequeadas, noticias extrañas. Esta es la primera, Festival de San Sebastián de cine, ¿lo ubicas? ¿lo tenés? Sí, conozco a Sebastián además. Bueno, tomó una decisión polémica ayer, no va a premiar ni mejor actor ni mejor actriz. ¿What? ¿Por qué es esto? El Festival de San Sebastián suprime la distinción de género en el premio de interpretación. La modificación permitirá galardonar a identidades que no se describan a los géneros masculinos o femeninos. ¿No te gusta? ¿Viste que no te gusta? O sea que definitivamente el género es mujer u hombre. Tampoco, si hay un premio femenino, uno masculino. ¿Y si lo gana un trans? ¿Quieren agregar un trans? Si lo gana un actor trans. Agreguen un premio trans. Y agreguen un premio. ¿Y por qué no? ¿No sería medio estigmatizador? Pero no estás reduciendo a... ¿Sacar el género y es más amplio? ¿O no? Están complicando todo. Ponete los auriculares. Están complicando todo. Por favor. Me parece que, digamos, están siendo de la... Yo sabía que se iba a enojar con todas. No, pero de la corrección política. Loco, si el mundo va avanzando. San Sebastián es esto igual. Ya sé. No es acá que vos... Está bien. Te traje cosas de acá y de allá. No, pero digo, está bien. Pero si se está reconociendo el derecho trans en todo el mundo. Hay un crecimiento muy marcado de las políticas de género en el sentido de la igualdad. Digamos, ¿qué necesidad hay de modificar esto? Si hay un actor masculino, un actor femenino. Y si hay un actor trans, mejor actor trans. Parece un chiste, pero no habrá concha de plata a mejor actor ni a mejor actriz. Se suprimirá la distinción de género en el premio a la actuación. Y se sustituirá por dos premios a la mejor interpretación protagonista y de reparto, que en ambos casos se podrá conceder. Esta edición del Festival de San Sebastián en el 2021 se va a realizar del 17 al 25 de septiembre. Un dato que no sé si te interesa. Pero espera recuperar la presencialidad en todas las secciones. Viste que los premios, los Oscars, qué embole que fueron con esa virtualidad. Sí, sí, no, 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 yo quiero presencialidad. Toda presencialidad. Toda presencialidad. Bueno, vamos a la segunda noticia. Esta ya lo hizo enojar. No, no me vas a enojar, pero digo, me parece que estamos yendo hacia el lugar. Hacia arrancó el termómetro. No, no, no voy a... No voy a... Ídola. La banco. La banco mal a esta mujer. Es locomotora Oliveras. Es boxeadora. Sí. Una vez tuve la suerte de pelearme en un escenario con ella. Me cago a trompadas. Hay que decirlo. Pero donó un gimnasio a los bomberos zapadores. Sí. No solo los millonarios de Hollywood tienen buenas acciones, sino gente que está acá, a Coterránea, al lado tuyo. Qué grande. Grosa. Un equipamiento... No, si la amaba ya ahora ya. La amamos. Es mi devoción definitiva. Un gimnasio a los bomberos zapadores. Se trata de equipamiento para que puedan entrenarse y mantenerse en forma día a día. Alejandra Locomotor Oliveras llegó a la sede de bomberos de la ciudad de Santa Fe con un equipamiento completo para que los integrantes del cuartel puedan entrenarse y mantenerse en forma. Está acá cerca la sede de bomberos zapadores, ¿no? Sí. Cerquita de acá de la radio. Sí. En las cuadritas. La boxeora entregó bolsas de boxeo. Escuchá, Martín, te puede interesar. Guantes, colchonetas, sogas y pelotas para que puedan perfeccionar su entrenamiento físico y contó a la prensa que ellos son nuestros héroes. Ellos arriesgan su vida cada vez que suena la sirena. Lo primero que les pregunté es qué se necesita para hacerlo y me dijo que se necesita mucho corazón y no cualquiera puede hacerlo. Y es verdad, cada traje pesa 30 kilos y la manguera es muy pesada. ¿Y cómo no los vamos a felicitar y poder regalarles un gimnasio de boxeo? Es un sueño. Ellos tienen que estar entrenados y preparados. ¡Grosa! ¡Grosa, locomotora! Se necesitan más marateas y más locomotoras. Y más locomotoras. Y después agregó, locomotora, lo que hay que hacer es valorar a quienes dan su vida por nosotros. Muchas veces son olvidados y no les dan pelota. Bien. Te quiero, locomotora. Te queremos. Siempre en mi equipo. Vamos a invitarla cuando pase la pandemia o vamos a invitarla para que venga. Te estaba justo por decir eso. ¿Querés boxear? Ya fui una vez y hice unos guantes con ella. ¿Y qué pasó? ¿Y? Te recontra rec... Sí, me cagó un par de manos y hizo aves, pero es imposible pegarle a la locomotora. ¿Vos le decían? No, no es imposible. Es imposible. Es increíble. A mí me tiró un par, me dejó lo que no quedaba. Es cinco veces campeona de ella, ¿no? Sí, bueno, pero cuando te enfrentó a un profesional, en este caso a ella va a decir, bueno, es mujer, a ver, viste esa cosa, subestimá. Capaz que es un poquito machista. Un poquito machista. No sabes lo que es el brazo. Y le tiré, le tiré. Le tiré, le tiré. Le tiré, le tiré. Le tiré, le tiré. Y me esquivó, viste, cuando vos decís, quedás pagando, pero mal. Chao, chao. Y me metió un par de manos así suave que, nada, es un fenómeno. Además es una historia de vida linda de ir a buscar, así que muy interesante. Es muy increíble la historia de ella, yo la vi en el, ¿cómo es que se llamaba la revista esta de Santa Fecina, muy conocida? Y estarás hablando de la revista... Toda. 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 Bueno, Claudia Taleoferi, para el programa de la tele, le hice una entrevista súper, súper, súper copada y la verdad que me conmovió mucho y uno puede conocerla en profundidad a la locomotora desde sus inicios. Creo que es de Jujuy ella. Y la verdad que, bueno, es un ser increíble. Felicitamos a locomotora grosa, grosa, crack de todo el mundo. Vamos a la siguiente noticia, por favor. Bien, 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 bien. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez tuviste ataques de ira? Sí, una sola vez. ¿Y qué fue lo más insólito que hiciste a partir de ahí? No, levanté una silla y amenacé con tirarla, pero no la tiré finalmente, pero me enojé. Levantaste una silla igual, es un montón. Sí, sí, es mucho. Bueno, este señor que vemos ahí... Me costó la ruptura relacionada con una persona durante 20 días. No me dirigió más la palabra. Tranqui. Bueno, este señor que vemos en imagen hizo la gran Michael Douglas, tuvo su día de furia y destrozó un auto en una concesionaria. Bombita, ¿por qué? Ocurrió en el barrio porteño de Caballito y provocó importantes daños. Al grito de estafadores, el cliente de una concesionaria del barrio porteño estalló de furia y a patadas y golpes con diversos objetos. Destrozó un auto cero kilómetros. No conforme con su actitud, también le emprendió contra otros varios muebles del local y algunas computadoras y se hizo viral. Obviamente no lo podemos pasar. Muchos testigos habrán recordado la película Un día de furia. ¿La viste? Sí. ¿Te acordás? Sí. Esa hermosa escena. Es que todos tenemos el ansia de un día de furia en algún momento. Bueno, Bombita Darín en esa película que ahora no me viene. Relatos salvajes. Relatos salvajes. También representó un poco el día de furia de un tipo que se cansa de la arbitrariedad. Esa linda venganza. Y de la burocracia y la imposibilidad de hablar con alguien. Y la mala leche. Sí o no. Ponele malas intenciones. De acuerdo a algunas versiones, el hombre de furia tendría alrededor de 30 años de nacionalidad paraguaya, quien tras su ataque de furia fue detenido y trasladado a una comisaría por indicación de la fiscalía de turno. El tipo a lo mejor tiene razón, porque a lo mejor le estafaron, le robaron. ¿A qué se le da? El problema es que ahora te agregás tu problema. Si no, enfriás la cabeza, te agregás tu problema. No solo te estafaron y llegaba a preso. Tenés una causa penal en tu contra. Respira hondo, respira por nariz, medita un poco y... Que el que se enoja, pierde. En relación a tu pregunta, consultadas aseguraron desconocer los motivos que motivaron al descontrol y la furia del hombre. Con más razón entonces. Que hiciera computado por daño grave. Eso por meterte en un plan. No te metas en el plan de cero kilómetros. A lo mejor el tipo flasheó, tenía un problema con la concesionaria, enloqueció y entró. Bueno, ahí tiene varios problemas encima ya. Hoy lo voy a hacer percho. Qué feo que aparezca un tipo así y empieza a romper todo delante tuyo, ¿no? Qué miedo. Qué miedo, qué miedo. Sí, qué miedo. Panic Show. ¿Vos te esconderías? A plena luz del día, decía la canción. ¿Qué? ¿Vos te esconderías? Sí. Sí, no, no. Yo soy muy cabón. Sí, por eso. Muy cabón. No puedo ver una película de terror, con eso te digo todo. Vamos a la siguiente noticia, por favor. Vamos a ir rapidito hoy. Yo, vos, Elie, y nosotros, ustedes, Elies. ¿Qué pasó? Presentan un proyecto de ley para prohibir el uso del lenguaje inclusivo. Sí, lo vi. Ah, sí. Otro boludo. La iniciativa abarca los tres poderes. Los otros boludos que dejan de poner los premios porque creen que política no es correcta. Bien, Connie, quiero que te enojes. Los otros boludos que creen que pueden poner una ley prohibiendo el modo en el que la gente quiere hablar. Quiero hablar. Bien. ¡Boludo! Tuve la misma reacción cuando leí el título. La iniciativa abarca los tres poderes del Estado y el ámbito educativo a nivel nacional. Además, plantea su restricción en actos oficiales. Yo no quiero agredir a tus colegas, pero son abogadas. Las abogadas Cintia Gianni y Patricia Paternesi presentaron ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que prohíbe su uso en los tres poderes del Estado, en el ámbito educativo y en los actos oficiales. Prohíbase, dice el documento, el uso en actos oficiales y en establecimientos educativos del comúnmente denominado lenguaje inclusivo en cualquiera de sus formas. X, E, arroba, etcétera, 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 etcétera. Empleadas para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente al lenguaje oficial adoptado por la República Argentina, señala el proyecto, que no sé quién lo va a leer, lo va a tratar. ¿Tiene que pasar algún filtro? Ahí tengo dudas burocráticas del Estado. Supongo que sí. ¿Hay un comité que analiza un proyecto? No, pero bueno, pero esto es un disparate. Es un disparate. ¿Qué pasa? Eh, pará, diputados y senadores discuten cada disparate, Connie, que no me parece. Sería raro ver alguna vez ahí en el canal de diputados que estén discutiendo esto. Interrumpieron una sesión para aplaudir por el gol de Maradona. Claro, ¿cómo no van a discutir esto? Eh, igual me parece que es absolutamente anticonstitucional pretender impedir que la gente se manifieste de un modo u de otro. Usted utiliza el término general. Y además me da la impresión de que, digamos, así como no se puede imponer la obligatoriedad del idioma, del uso. Tampoco podés prohibir que lo use. Tampoco podés prohibir que lo use. Es como lo que hizo la UEFA con lo de... Bueno, no sé si es lo mismo, pero bueno, el linkó este cuando debatiamos el concepto de prohibir qué genera. O la restricción. O la represión. Ponele. Días atrás la Academia Nacional de Educación revivó el debate al considerar a través de un documento que el lenguaje inclusivo es innecesario. De esta forma la identidad... La entidad, perdón, también respaldó la postura de la Academia Argentina de Letras. ¿Quiénes serán esos? Que se opone a la transformación del idioma por cuestiones de género. Bueno. Proyecto si lo hay. Libertad para pensar. Ah, la vez pasada escuché a uno de la Academia Argentina de Letras. Y le preguntaban si ellos pensaban que con el tiempo, a través del uso, no iba a terminar siendo algo normal, que la gente que quiera hablar inclusivo hablara y decían que sí, que ellos, que frente a eso no... No pueden hacer nada. Claro, no, 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 ni quieren hacer nada, es decir, se utiliza, si se utiliza o se normaliza como tantas palabras, como yo, como septiembre y todo ese tipo de... Claro, almóndiga. Almóndiga, alberja. Mondiola. Sí, no sé si mondiola, pero bueno, ellos reconocen que sí, si es mediante el uso, que ellos ven innecesario hacer un cambio. Ok. Pero que si la gente lo usa, bueno, se va a terminar aceptando. Bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con este proyecto. Vamos a la última. Ah, yo estoy cansado de esta discusión, la verdad que cada uno hable como quiera, cada uno me diga lo que quiera decir. No me jodan. Las ciudades del país que prohíben la ley del aborto, ¿viste? Eso también es un tema muy polémico. Ya se batió tanto y presentarán para... Vamos a la siguiente y última noticia, es tuya. Con Movistar, remato, un pack 50% off, Movistar, prepago, gigas, minutos, SMS, tenés exclusivo de Movistar, prepago, no te pierdas esta promo, Movistar, prepago. No, siempre tenés más. En unos días vamos a cambiar la promo y viene lo de las motos. Bien. Ayer me avisaron. La última, ¿te gusta el metal? No. ¿No mucho? No soy... ¿A vos, Martín? Me encanta. Bueno, yo tengo varios amigos. Es más, me gustaría poner ahora para cerrar. Bien, te debería cerrar con algún tema de Metallica. En lo posible del álbum negro, The Black Album, que es uno de los mejores, son muy ortodoxos por ahí los metaleros. Tienen un corazón bastante sensible, pero son medios ortodoxos. Ayer hubo muchas reacciones porque Metallica confirmó que va a ser un álbum homenaje al álbum negro, un álbum propio, con un montón de invitados. Entre ellos... J Balvin. J Balvin. Y bueno, estallaron los memes. ¿Quién es J Balvin? Un reguetonero, uno de los reguetoneros. Acaso el reguetonero más famoso del mundo, te diría. Onda, nuestro cordobés, este... Pablo Londra. Pablo Londra, pero norteamericano. Mundial, no. J Balvin es centroamericano. Sí, es puertorriqueño, no es norteamericano. No, es muy bueno. La verdad que es muy bueno. La cuestión es que, bueno, los metaleros están medios lockys porque hay una lista de 53 artistas que participarán. Entre ellos, Miley Cyrus, Mon Laferd, Juanes va a participar también. Bueno, ahí tenés. Estuve a punto de 7. Juanes, seguramente va a aparecer un Sanz. Todos, todos van a hacer homenajes. ¿Por qué? ¿Qué creo que está pasando? ¿Qué está pasando? Creo que está pasando que hay, por primera vez en la historia de la música, yo lo estoy percibiendo, hay un nivel de mezcla y de respeto por el otro género. Me gusta. Siempre hubo como una especie de bandas y de enfrentamiento. Como ya no está tan sectorizado. No, creo que además hay como una comprensión de que lo que hace el otro también es valioso. Claro. Y que lo disfrutan ellos también. Quiero aprovechar ese talento. ¿Viste? Sí, sí, está bueno. Yo vi el disco homenaje a... Hay un disco, bueno, el disco de duetos de Calamaro está muy bueno. Me parece... Sí, me parece un montón de artistas. No, me parece Rafael, Julio Iglesias. Mirá qué bueno otro tipo, reivindiquen a un músico de rock. Estoy hablándolo de habla hispana. Y después, a mí me parece que el primero que introdujo esto en la... ¿Colaboraciones? Antes de morir y creo que fue un gran aporte fue Sinatra. Cuando Sinatra hace su disco de duetos, mezcló... Con Luis Miguel, con Tony Bennett. Tony Bennett. Con Bennett. Digo, me parece que hay ahí un... Hay un... Digamos, una especie de ruptura de esas paredes invisibles y que aborrezco que es eso de... A mí me gusta el jefe. Ah, te puede gustar todo. ¿Por qué no? Me gusta. ¿Y después qué tiene que...? Pero perdón, ¿esto será con artistas latinos? No, otro de los... Eso te iba a decir, otro de los colaboradores... Porque los que nombraste eran todos. No, otro de los colaboradores van a ser, por ejemplo, Elton John. Ah. Va a estar también ahí cantando temas de Metallica y Vincent. El proyecto conmemoria al lanzamiento hace tres décadas, lo dije antes, el Black Album del Álbum Negro, y estará disponible el 10 de septiembre. Yo la verdad que estoy ansioso. No me imagino cantando a J Balvin, Nothing All Matters. Entonces, imagínate que andan con la voz de Jim Heifel. ¿Te lo imaginas? ¿Lo ves? Bueno, hubo un tributo a Queen de artistas latinos, entre los cuales creo que se encontraba Soda, a Terciopelados, y cada uno con su impronta. Y estaba bueno. Bien. Está bueno. Lo último que voy a decir es que Juanes tiene una historia muy linda con el metal. ¿Ah, sí? Él empezó. Él empezó siendo bandas metaleras en Medellín. Tiene una vinculación directa con el género. Así que, bueno. Esperaremos ansiosos el 10 de septiembre. Era muy, muy podrido el metal que hacían. Sí. El tema que tuvo que dejar de hacerlo porque lo veían 5. Claro. Tal cual.